Bienvenidos a Alemania con acento aquí en la DWTV. Este programa nos ofrece la visión de latinoamericanos y otros hispanohablantes afincados aquí en Alemania. Una experiencia vital, a veces un poco difícil, pero siempre, para ustedes y para nosotros, enriquecedora. Alemania con acento, un programa de entrevistas para abrir estos horizontes y acercar los dos continentes. Y hoy con nosotros vamos a tener a un experto en vinos. Uno de los personajes quizás más importantes en cuanto a vinos latinoamericanos aquí en Alemania. Se llama Carlos Steinmetz y les presentamos a este personaje hoy en Alemania con acento. Muy bienvenido. Muchas gracias. Una sonrisa, Carlos. ¿Nervioso o no? No, muy emocionado por poder estar aquí. Me alegro un montón. ¿Eres argentino? ¿Hace cuántos años? ¿23, 24? Yo ya... ¿Cuánto? Vine con 23 años a Alemania y soy 35 aquí. ¡Uh! 35 años. Bueno, que sos más alemán que latino o la parte latinoamericana no se pierde nunca. No se pierde nunca. Mis padres también nacieron en Argentina. Mis abuelos emigraron de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, donde aquí había muy poco que hacer y poco que comer y fueron a ser patria en Argentina. Entonces allí nacieron mis padres y nací yo también en el Chaco, en el norte, mil kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. Y de tu familia, de tu Chaco y tus recuerdos de niñez, naturalmente vamos a hablar en el programa Alemania con acento. Pero vuelvo a la primera pregunta que te hice en cuanto a latinoamericano y alemán y esa alma que te queda latinoamericano después de tantos años. En el momento de tomarte un vinito solito en casa, ¿alemán o latinoamericano el vino? Aquí uno personalmente es latinoamericano y en Latinoamérica uno es alemán. O sea que el vino francés te lo tomas en Latinoamérica y el vino chileno te lo tomas en Alemania. No, no, siempre representando los vinos de nuestro origen con mucho gusto y con mucho placer también. Siempre haciendo una misión de embajador de nuestra cultura porque el vino es cultura en primer lugar. Vamos a presentarte, vamos a mostrar un reportaje, un pequeño reportaje de lo que realmente a vos te gusta hacer y cómo transmitís el ser embajador de vinos latinoamericanos aquí en Alemania porque sé que tenés un puesto bastante importante, clave en cuanto a la degustación de vinos y el catar de los vinos. Nuestro equipo de la Deutsche Welle acompañó a Carlos Steinmetz, nuestro invitado de hoy aquí en Alemania con acento, experto en vinos latinoamericanos, pionero en exportación de vinos de Latinoamérica a Alemania. Nosotros lo hemos acompañado a una degustación de vinos, no a una competencia de vinos. La competencia de la Berlin Wine Trophy que desde hace 10 años se realiza aquí con la Organización Internacional del Vino de París. Para todos los países tiene las mismas normas y muy severamente controladas y estamos muy orgullosos de presentar unos 7.000 vinos por año que se degustan. Aquí lo vamos a ver. En el Berlino Wine Trophy, una cata de vinos a ciegas de carácter internacional que se celebra en Berlín, nos encontramos con nuestro invitado que forma parte del jurado, Carlos Steinmetz. Durante dos días, los catadores repiten una y otra vez la misma rutina. Mirar el vino con detenimiento, balancear la copa para apreciar su cuerpo y su color y detectar así sus cualidades. Acto seguido, olfatear y catarlo para captar sus sabores dulces, ácidos y amargos, y la impresión final que marcará la puntuación que cada uno de los catadores de la mesa dé al caldo. Carlos Steinmetz ha mantenido una larga relación con el vino, un placer del que hizo su profesión. Mi nombre es Carlos Steinmetz. Yo estoy residiendo hace 37 años en Alemania. Nací en Argentina, vine con 23 años para aquí, a estudiar ingeniería química en Hannover. Y desde hace unos 22 años me ocupo del tema vino, importando vinos de Argentina, de Chile y actualmente también de España. Como presidente de su mesa, Carlos es el encargado de controlar y reunir las puntuaciones de los catadores procedentes de diferentes países y llevarlas a la presidencia del jurado. Esas puntuaciones, hechas a ciegas, pues ninguno de los participantes sabe la procedencia del vino catado, sirven para entregar las medallas a los caldos. Unos galardones que deben guiar al consumidor a la hora de comprar vinos como los que Carlos importa a Alemania. Mientras los participantes en el Wein Trophy siguen catando vinos casi sin pausa, Carlos nos guía al rincón mejor guardado del evento. La improvisada bodega en la que se almacenan miles de botellas cuyo contenido maduró en barricas de diferentes puntos del planeta. Entre botellas, nuestro invitado nos explica qué significa para él este producto tan preciado. Básicamente, el vino es cultura, cultura en distintas partes del mundo. En el vino se pone, en muchos casos, el corazón del que lo produce. con mucha personalidad, se producen los vinos con mucho esfuerzo, con mucho esmero. Y el vino significa el sol capturado en distintas partes del mundo y presentado en las mesas de otras partes del mundo. Y la calidad del vino representa a un país, representa a una familia, representa una zona. Una cultura amplia, variada y con muchos matices en la que uno se puede llegar a perder si uno no es experto. Carlos Steinmetz, a través de su pasión por la cultura vinícola, intenta orientar al consumidor residente en Alemania sobre las cualidades de los caldos que importa para que no se pierda en este laberinto de sabores. El vino es el sol capturado en partes del mundo para presentarlo en mesas de otras partes del mundo. Lo quise repetir porque me encantó. En verdad, sin el sol que tenemos en Sudamérica no podríamos tener la calidad de vinos que estamos ofreciendo en Europa, por ejemplo. Y nos pone muy orgullosos de poder tener esa calidad y esas condiciones excepcionales, naturales. ¿Qué más es el vino para vos? Aparte de ganar dinero con ello. Buscando quizás una respuesta un poco más, no te digo espiritual porque sería exagerado, pero ¿qué es el vino para vos? Sí, hasta espiritual puede ser. El vino llega a Sudamérica de plantas europeas. Los inmigrantes traen sus plantas, utilizan la tierra muy buena, existente, en las cordilleras, por ejemplo, y mete el corazón para hacer un vino de una calidad excepcional y esto lo muestra con orgullo en otras partes del mundo. Es una reunión de muchos años, mucho sufrimiento y mucho esmero en producir algo de calidad que va a ser ingerido por otras personas que disfrutan esto y esto resulta emocional cuando se disfruta. Hablemos del Berliner Wine Trophy donde vimos las imágenes donde estás vos de jurado. ¿El de cantar vinos y darle puntos es más bien trabajo arduo o es una diversión? No sé, para los que nosotros disfrutamos el vino y no vivimos del vino, nos parece algo fantástico. Yo siempre digo que es la objetivización de la subjetividad porque cada uno puede tener otra impresión del mismo vino. Sin embargo, tratamos de utilizar elementos que sean objetivos, que se pueda fijar un valor real. Y realmente es así. En las mesas de siete jurados hay una coincidencia muy alta porque tenemos unos diez elementos para compararlos y en esto se realiza algo que es casi científico donde hay una pequeña fluctuación. El puntaje más alto y el más bajo de la mesa no cuenta para el puntaje. Vamos a hacerlo más práctico. ¿Qué buscas tú o qué buscas vos en el vino para que sea bueno? El vino tiene que tener un equilibrio entre la fruta y la estructura. Tiene que tener muchas impresiones distintas. Tiene que ser armonioso en cuanto a los taninos. Tienen que ser maduros, blandos. Tienen que ser intensos, pero al mismo tiempo equilibrados y con un final largo que da romanticismo al vino. Hablas como jurado, ya te pones serio. ¿Tenés un paladar diferente que, por ejemplo, tus colegas alemanes? ¿A veces tenés la sensación de que buscas otras cosas en comparación a lo que buscan los alemanes que están sentados con vos? Independientemente de los gustos personales, tenemos que valorar el vino según estos aspectos que son objetivos. Y si un vino es agresivo, lo va a ser para un alemán y también para un sudamericano. Pero te das cuenta de otras cosas, te fijas vos en otras cosas, que tus colegas debe haber una diferencia. Sí, tenemos otras costumbres por haber tenido tantos años bebiendo otros vinos y esas costumbres influencian, por supuesto, nuestro gusto. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, si uno está acostumbrado a tomar vinos un poco más ácidos en Alemania o en Austria, entonces el buscar esa acidez en los vinos sudamericanos que no la tienen tan presente hace que uno tenga la sensación de que son muy distintos. Tengo, a veces, por ejemplo, cuando uno habla con amigos españoles que dicen que, por ejemplo, el vino sudamericano en general es bastante fuerte y yo tengo una respuesta que a mí me agrada muchísimo, que yo no sé si es verdad o no, pero digo, es cuestión de la carne, hay que digerir la carne. La carne se necesita un buen vino fuerte, que en comparación a muchos, por ejemplo, españoles, no es así. ¿Tengo razón o no tengo razón? En realidad los vinos fuertes vienen también de tanto sol, están 350 días de sol en muchos lugares y eso produce un grado alcohólico alto y si está en armonía ese vino resulta en general fuerte y las comidas fuertes necesitan de vinos fuertes. Las comidas sutiles de vinos muy sutiles siempre tiene que ir en armonía. Vamos a contarles un poco a nuestro público latinoamericano cuando vos estás de jurado. En general, ¿quién se lleva los vinos? ¿Quién se lleva los premios de los vinos? Hay un ranking franceses, italianos, dentro de lo que es Sudamérica. O sea, nosotros sabemos en Latinoamérica cuando te dice un vino italiano, bárbaro, sensacional, un vino francés impagable. Sí. En realidad no sabemos lo que estamos degustando. Este vino puede venir de Italia, de Francia o de Sudamérica. Algunos de nosotros podemos detectar alguna que otra uva de las 700 posibles, pero no sabemos ni de qué año es, ni de dónde viene y qué uva es. Así es que nuestro análisis es totalmente neutral y por eso no tenemos preferencias allí. ¿Y qué le gusta a los alemanes, por ejemplo, del vino sudamericano? Lo interesante es esa fuerza en equilibrio con la armonía de los taninos blandos. O sea, tienen impresiones múltiples, multifacéticas. Traducime esto a la señora que está en casa viéndonos. Hay música simple y hay música sinfónica. La complejidad es lo que hace la diferencia en muchos casos. Y en otros casos, bueno, la originalidad de la uva, así como de los instrumentos en la música. ¿Y cuál es tu experiencia? Por ejemplo, vos tenés un negocio donde la gente viene a comprar, vos tenés muchísima gente hispanohablante que viene a probar los vinos sudamericanos, tenés muchísimos alemanes como clientes. ¿Cómo es la negociación? ¿Cómo es el cliente? ¿Qué te pregunta el cliente alemán que no te pregunta el cliente sudamericano? ¿Hay distintas formas de vender dependiendo de con qué cultura vos estés hablando? Las preferencias de los alemanes son distintas porque tienen tanta influencia de España, de Francia, de Italia, que son los primeros países productores de vino en el mundo. Y luego recién vienen países como Argentina o Estados Unidos. Entonces, están acostumbrados a ser severos con la crítica del vino, saben lo que quieren y están abiertos para nuevas impresiones. Eso es lo bueno. La diferencia con el público de nuestros países es que nosotros estamos más acostumbrados a un cierto número limitado de uvas distintas y aquí tienen la variedad de todo el mundo. Bueno, la diversidad, la variedad europea, que en definitiva es lo que uno también busca cuando vive acá. Te voy a mostrar un reportaje que hemos descubierto una familia de que hace toneles o barriques o yo no sé cómo lo llamas. Qué interesante, sí. Barriles. ¿Cómo lo llamas vos? Porque hay muchas formas de nominar el tonel. Sí. ¿Qué denominas? Le llamamos barricas, barriles. Sí. Dependiendo de las regiones. Roble, generalmente. Y lo que utilizamos viene de Francia o de Estados Unidos. Ya te voy a preguntar cómo es la artesanía, si tenemos artesanía de la que vamos a ver ahora en Sudamérica. Pero veamos este reportaje porque es una familia que se encuentra muy cerca de Berlín. Y hablando de tradición y de familia, muy cerca de la capital alemana, encontramos a esta familia que hace toneles o barriles o barricas o cubas según las regiones. Usen ustedes el nombre como ustedes quieran. Un trabajo artesanal increíble que influye muchísimo, naturalmente, en el gusto del vino. Veamos. Para ser un tonelero artesano como el papá, hay que tener valor. No, no duele. Hay que hacerlo con cuidado para que no pase nada.